El Giro 2012, donde como ya sabrán los entendidos en la materia, el suspense se prolonga siempre hasta el último instante. Esta contrarreloj individual de 31 kilómetros por las calles de Milán puede parecer poco, pero después de tres semanas y los últimos dos extenuantes días en los Dolomitas, será durísimo. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la última etapa en Milán. Y bueno, tenemos una distancia que, bueno, vamos a ir esto acelerándolo un poquito. Tenemos una distancia importante de minuto y medio más o menos con Scarponi y dos minutos con Alberto Contador. Hay pocos ciclistas, la verdad, quedan 132. Han abandonado 66 ciclistas, entre ellos un montón llegando fuera de control. En las últimas dos etapas habrán llegado cerca de 40-50 ciclistas fuera de control. Bueno, vamos aquí adelantando. Todos los que van llegando, bueno, ya hay alguno que ha llegado, 16 minutos 21. Vale, Gain Thomas, Borgollini, Gripko. De momento ninguno de los míos. Esto va de menos a más. Vale, y bueno, no creo que ganemos la etapa esta ni de broma con Samuel Sánchez porque Wiggins sí que sigue en la general. Pero bueno, intentaremos... Sobre todo, vamos a intentar asegurar, ¿no? Asegurar el tiro de Italia, que lo vamos a ganar después del último día. Que me pegué un pique tremendo, la verdad, que pique me pegué, pero bueno, es que me trolleó el juego. Si tú señalas a un ciclista, a uno de los rivales, con el botón derecho... Ya será que uno de los míos... Sí, vale. Si tú pones a un ciclista, de los tuyos, con el botón derecho lo señalas a uno de los tuyos... Puedes poner proteger o todo lo que quieras, ¿no? Pero si le pones... Vamos a ir bajando aquí. Pero si le pones a un rival, puedes poner seguir estela, seguir ataque... Si lo haces toda rueda, que gastas muchísima menos energía... Y luego puedes darle continuidad al ataque, ¿no? Pues eso no lo he podido hacerlo. Bueno, esta roza está jodidísimo aquí de barra verde. Se supone que hay que ajustarla a las dos lo máximo posible. Pero bueno... Esta roza está chungo, ¿eh? Voy a subir el volumen. Aquí no se oye ahora mismo nada. No sé por qué. No se oye nada del juego. No sé si será... Sí, bueno, algo se oye ahí un poquito ligeramente. No sé si será un fallo de este anillo de qué. Bueno, vamos a adelantar un poquito esto. Y bueno, no me iba el botón derecho. Bueno, sí que iba, pero no se accionaba en el juego. Y eso me dio un por saco que no vea. Voy a intentar hablar bien, porque ya hablé bastante mal ahí en la etapa esa. Y claro, no podía seguir Estela, ni contraatacar... Bueno, ni seguir los ataques a rueda, que gasta poca vitalidad y todo eso. Y eso fue una faena, pues, bárbara. Vamos a subirle aquí un poquito. Aquí Rubén Pérez... Estoy especulando un poquillo ahí. Más o menos, con ellos. A ver cómo tengo que ir los ritmos. Porque el último será Samu. Vale, de momento ya está Arloza. Bueno, ahí parece que tengo que bajarle, ¿no? Tengo que bajarle. Tengo que bajarle un poquito. Vamos a bajarle a 50 y algo, a 59. A Estarloza, ¿vale? Y a... Y a Rubén Pérez vamos a bajarle... Bastante, ¿eh? Vamos a bajarle a 54, 53. Hay que bajarle un poco más, ¿eh? 55, a ver, a Estarloza. La clave es que vaya bajando lo azul y se vayan juntando. Se vayan uniendo lo máximo posible. Voy a bajarle un pelín más. A 53. Y aquí le voy a bajar a... A 50. Vale, a Estarloza creo que sí que más o menos haya pillado el ritmo. Sí. Vale. Aquí concentrado más o menos porque esto es para pillar ahí. Voy especulando con los ciclistas a ver con los esfuerzos. Vale. Vale, voy a subir un poquito a Estarloza. Voy a estar aquí el... Vale. No metro el SOI. Por favor, si a ni de no metro el SOI... Ni un poquito. 55. 56, a ver. A ver el tiempo que hace a Estarloza me interesa mucho. Me queda ya poco. Vamos a apretar aquí. Bueno, no. Ya llega con esto. Con esto ya llega. ¿Qué tiempo ha hecho? El vigésimo séptimo, ¿no? Vigésimo séptimo, bueno. No está mal. No está mal el vigésimo séptimo. A Rubén Pérez le vamos a subir aquí. Ha hecho el 15 en el primer tramo, pero que ahora ha ido muy rápido. 58. A ver. Voy a apretar un pelín más. 63. A ver ahí. No, entonces voy a apretar un poco más todavía. 66. A ver. Bueno, va a llegar justito también. Sí, va a llegar justito aquí. Sí, vale, bueno. Vale, voy Martínez. Vamos a ver a cuánto empieza. A 70. Vamos a bajarlo a 62. A 62, de momento. A 69, venga. A 69. Y hoy Martínez que es un poquito ya mejor en contrarreloj. Vamos a ver cómo va. De momento que vaya igualando la barra azul. Bueno, se va igualando poquito a poco. Vamos a bajarlo un pelín más de esfuerzo. A 55. O sea, todo para que se igualen las barras, eh. Lo de Martínez que, bueno, el tour que ha hecho está el 60. Bueno. Sobre todo lo he usado para ser aguador, ¿no? Para ser el que dé el agua, ¿no? El avitallamiento, sobre todo. Y, bueno, a ver. El primer punto intermedio. De momento que va recuperando la barra. Primer punto intermedio, a ver qué tal ha ido. El décimo primero, que está bastante bien. Mikel Landa también ha empezado, ¿vale? Vamos a ver Mikel Landa. Esta la habrán puesto a 70. A 70, sí. Mikel Landa sí que ahí es muy flojito. O sea que vamos a bajarlo aquí a... A 51. Vale. Aquí podemos igual subirle ya un poquito ahí a... A 57 a Evo y Martínez. Vamos a ver. Bien. Vale. Aquí concentradísimo, ¿eh? Como veis, concentradísimo estoy. Se están igualando más o menos las barras de los dos. La de Landa muy lento. Vamos a ver también Churruca. Vamos a ver Churruca. Lo ponemos en 52. Vamos a subirlo en 52. Y vale, Goy. Vamos a subirlo ya. 59 de momento. Y a Mikel Landa, que está en 51. Vamos a subirlo a 55. Y 5. A ver. A ver Goy aquí cómo va. Si va recortando más barra azul. Sí, sí que va recortando barra azul. Va ahí un poquito igualado. Ha hecho el vigésimo primero en el segundo tramo. Me captó el décimo cuarto. Bueno. En el primero y el vigésimo segundo en el segundo. Sí. Vamos a bajar un pelo. Ahí a 57. Aquí a Mikel Landa vamos a subirle un pelo más. 57. Y le va a doblar aquí Carpets. Bueno, me da igual. 59. Vale. Aquí Goy. Con el 57 ya se ha igualado. El 58. A ver. Porque el tiempo de Goy va a ser importante. Ver cómo lo ha hecho. Porque tiene en contrarreloj un 68. Y creo que Samu tiene un... Samu tiene un 75, creo. Vamos subiendo aquí con el Goy. Subiendo un poco más. Bueno, aquí al final se me ha hecho un pelín largo. Pero bueno. El vigésimo primero, bueno. No es mal tiempo. El que ha hecho Goy. Y aquí vamos a subir aquí con Landa. Que va de menos a más. Su tiempo intermedio no está entre los mejores. No ha cogido el ritmo y sus posibilidades de estar esfumando. Bueno, tranquilo, eh. Tranquilo. Estos tiempos aquí no... Es lo de dos. O sea, serán los intermedios, ¿no? No sé si son los intermedios. Aquí viene dos y tres. El mejor tiempo provisional ha sido batido. Supongo que sí. El tres será el tiempo definitivo. Sí, supongo que sí, ¿no? El dos será el punto intermedio dos. Y el tres será el final. No. O el dos es el punto... Bueno, este ha quedado el 91º. En el primer punto. El 84º. Sí, vale. Vamos a subirle ya. Qué bueno. Que le haga lo mejor que pueda el chaval. Y aquí también vamos a subir un pelito aquí a... Atención, tenemos un nuevo mejor tiempo. Quieren Pineroli. Hombre, Pineroli, claro. Mira, Pineroli ha superado a Wiggins, eh. Muy, muy grande. Vamos a bajar un pelo aquí, que si no vamos a desfondarlo. A Landa. Vamos a bajarle. Que se está desfondando. Se está desfondando al final. Sí, se está desfondando. Al final ha petado. Al final le hemos petado un poquito aquí a Landa. Pero bueno. Vale. El 79º. Que bueno, para ser Mikel Landa está muy bien. Vale, aquí con Churruca. Más o menos aquí vamos a encenderlo un pelín. Vamos a hacer un tempo bastante malo, eh. Haciendo unos pasos bastante malos. Pero bueno, es que... Más no puedo tirarle. Vamos a aflojarle. Pero más no puedo tirarle, no. No. Va a hacer lo peor incluso que Mikel Landa, eh. Bueno, llega. Vale, golca verdugo. Ahí a 59º. Dejamos un pelo más. Porque no es contrarrelojista. 55º. Vamos a adelantarlo. Christophe Perón. De momento el mejor tiempo. Bueno. Perón, Vineroli, Wiggins, Bruising, David Millard. Bueno, Shihotsu, Riblon, Carpets. Bueno, ya vienen los cuatro mejores de la general que tengo. Vamos a bajar un pelín en el esfuerzo a Gorka porque no... No. Bueno, no. Ahí más o menos va recuperando. Ahí va... Va oscilando. Vale. Aquí Igor Antón. Vamos a bajarle. Igor. He dicho Igor. He dicho Igor. Pues qué pesado el Cianide, por favor. 59º. Vale, Igor Antón está el 19º. Y golca verdugo estaba el 22º, ¿no? El 25º hasta ahora, bueno. Vale. Bajar un pelín más a... Ahí, Igor Antón. Se vayan igualando las barras. Bueno, que mantengan sobre todo los dos puestos que tienen. Que, bueno, un top 25º está muy bien. Para golca verdugo, para Igor Antón no tanto. Pero, bueno, como ha sido el lugar teniente de Samu. Miquel Nieve sale. Vale, vamos a parar esto. Vamos a poner a Miquel Nieve. Con 57º. A golca verdugo lo vamos a subir. A 59º. Hay Gorka verdugo que va a ser el líder de la general de la montaña. O sea, muy... Muy bien. Por Gorka. Gorka tiene un 64º. 65º de Igor Antón. Y Miquel Nieve un 63º. Bueno. Gorka verdugo casi que lo podemos subir dentro de nada un pelín. Vale, vamos a ir vigilando. Y aquí viene ya el final de la etapa prácticamente. Ahora vamos a subir allá. A Gorka. Vamos a bajar a... Voy a bajar el esfuerzo aquí de Miquel Nieve porque no está recuperando mucho. Y aquí Igor Antón. Si lo puedo bajar a 60º a 56º, mejor. Ahí, vale. Gorka. De momento, este esfuerzo no creo que no va mal. Bueno, no. No, está aquí. No sé qué ha pasado, pero... Le ha pasado algo factura. Creo que hay un repecho ahí. No sé qué ha pasado, pero... De repente se ha puesto ahí... En revoluciones a rojo. No sé si habrá sido un troleo de 10 a Nieve. Ya tengo la paranoia. Pero ahí no sé qué ha pasado. Que se ha puesto en rojo de momento las revoluciones de... De Gorka Verdugo. Y no hay ningún repecho ni nada. ¿Por qué? Quí los ha. Quí los ha. Le voy a Martínez de momento. Ahí vamos a subir a... Egor Antón. Gorka Verdugo que va a llegar. Le he petado un kilómetro y le he petado, ¿eh? Le he petado. Le he petado... Pero bueno. Ahí va. Ves, aquí hay un sitio en el que no sé por qué sprintan. Sprintan. Como que se lanzan. Hay un sitio que... Que sprintan ahí a la bestia. Vale, sale Samu. A 60 lo ponemos en el momento. A Samu. A Ligor Antón. Así que vaya acabando de... Mala contarrelox también Ligor Antón. Y de Gorka Verdugo también. El que mejor lo ha hecho es Egoid. Supongo que será por Barra Verde. Vale, con esto ya llega, ¿no? Sí, con esto ya llega. Vale. Vale, vamos aquí con Miquel Nieve. Vamos a subirle un poquito de esfuerzo. Y Samu vamos a bajarle un pelo. Vamos a bajarle un pelo porque ahí... Está como pasándole factura. 57. Y tiene menos 3. Es que sois unos cabrones. Es que no tiene otro nombre. Alberto Contador ha hecho el mejor tiempo. Venga, hombre. Venga, hombre. 15 y 19. Me habéis puesto un menos 3. No quieren que gane, ¿eh? Venga, Copón. Miquel Nieve también un tiempo malísimo. Bueno, el 52 al final. Vale, Samu. Venga. A 58. Venga. A ver. Dios, el primer paso es... A 44 segundos. Qué barbaridad. A 44 segundos el primer paso. Una vergüenza. En el primer paso me saca Alberto Contador. 44 segundos. Bueno, les acaba dos minutos y algo. A ver. A ver el segundo paso. Es que me ponéis un menos 3. Es que sois unos cabrones. ¿Un menos 3? 1,25. Aquí más no puedo hacer. ¿Qué más no puedo hacer? Bueno, aquí estoy con mil ojos de la barra. ¿Vale? Bueno, bueno. Concentradísimo, ¿eh? Concentradísimo. Porque ha echado el tiempo que ha hecho Alberto Contador. Acaba de cruzar la línea de meta con el mejor crono del día. Bueno, bueno. A ver. A ver el tiempo que hago al final, pero... A ver. Informa por radio que el mejor tiempo hasta el momento acaba de ser rebajado. Aunque por muy poco. Creo que voy a llegar. Baja un poco Samu. Baja un poco. Baja un poco. O sea, el tiempo ya ni que llevo. A 1,28. Bueno, bueno. A 1,28. He ganado. He ganado. He ganado. Ay. He ganado el giro de Italia. Madre mía. Qué sufrimiento. Baja un poco. He ganado el giro. He ganado Contador la etapa, ¿eh? Qué cabrón. Uf. Qué manera de sufrir. Estaba concentradísimo. He ganado por 48 segundos al final. Bueno, bueno. Pero es que los intermedios eran... Me estaban asustando, ¿eh? Como habéis visto, ha saltado el trofeo o lo que sea. El archivo. Bueno. He ganado la general. He ganado también la general de la regularidad. Con Samu. Con el mismo. La montaña la ha ganado Orca Verdugo. Y segundo Mikel Nieve. Bueno. Me alegro más que haya ganado Verdugo que Mikel Nieve. Con la etapa esta que ganó épica. Qué manera de sufrir. Se me salía ahí a los ojos y todo. El mejor joven ha sido Pinot por 2 segundos. Hay mucha penita ahí por los colombianos. Y bueno. Mikel Nieve al final ha sido el sexto, ¿eh? De los jóvenes. A dos horas casi. Pero bueno. Mikel Nieve. Y la general por equipos al final. 58 minutos. He sacado casi 59 al Vacan Soleil. He ganado todos menos los jóvenes. No tenía ningún joven competitivo. Fijaos. Tenía a Landa y ha sido el sexto. Y bueno. A ver si salga como más especial. A ver. No. Creo que esto ya. Bueno. Al final ha sido el décimo segundo Samuel Sánchez. Scarponi ha quedado detrás, ¿no? Sí. Scarponi ha quedado detrás. Le he sacado yo incluso 11 segundos. A ver. A ver los stats de Alberto Contador. En Contareloj tiene un 77. Y Montaña 82-81. ¿Y yo cuánto tenía en Contareloj? Un 72. Fijaos. Cinco puntos hacen mucho, ¿eh? Cinco puntos hacen un montón en Contareloj. Y claro. Tiene un 68. Scarponi. Claro, el Contador con mucha diferencia. Un 77 en Contareloj. Y un 72. Bueno. Y Agui Martínez que ha sido el siguiente mejor mío. Que ha sido el 34. Bueno, en la general al final. Ahí ha ganado con 48 segundos. Al final apretadísimo. Mikel Nieve ha sido el decimo quinto. Bueno, un puesto de honor. Igor Antón el 19. Creo que ha adelantado a alguien. Verduga el vigésimo séptimo. Ha perdido algún puesto. Bueno, Churruca. Landa. Egoy. Rubén Pérez. El 114. ¿No? No, el 83. El 83. El 91 hasta Arloza. Y ya no tengo más. Vale. Pues nada. Este ha sido el Giro de Italia. Creo que no me dan nada más. No. Pues este ha sido el Giro de Italia. Y al final lo hemos ganado. No sin sufrimiento, ¿eh? Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao.